Desde el PRD, restaron importancia a la selección de Raquel Peña y de Sergio Elena de Seliman como compañeras de boleta de los candidatos presidenciales Luis Abinader y Leonel Fernández respectivamente. Aseguran que las damas seleccionadas no aportarán al empuje electoral que requieren ambos competidores opositores. Cuando hay un triunfalismo entre los huesos, la razón y el sentido no existen. Ellos creen que ya ganaron, ellos creen que pueden buscar cualquier capricho o cualquier sentimiento de tipo familiar y personal que eso es suficiente para ganar una candidatura presidencial, pero que le vaya bonito. Cuando tú comparas la reacción de Margarita cuando fue elegida con las otras, son personas que en el mundo político realmente uno ya habían abandonado el mundo político por años y otro entonces eso hace que no produzca ningún efecto. Ambos dirigentes hablaron en un acto de juramentación de militantes perremeístas, reformistas, comunitarios y religiosos que pasaron a las filas del PRD.